La tensión de un tiempo de hacer algo con un arrepentimiento, pueden ser no dos años, pueden ser diez años, el problema es que si tú no te arrepentiste de algo, si el sistema humano te lo saca, imagínate el sistema espiritual, ay Dios mío, alguien está aquí, hay gente que tiene su muerto enterrado, muerto que ellos mataron hace cuatro años, nadie lo supo, nadie, si tú no te arrepientes, en la pantalla del cielo te lo van a poner, mira tal día que tú te robaste tal cosa, ay, pero yo pensaba que nadie estaba ahí, el ojo de Dios estaba ahí, ¿a dónde huiré de tu presencia? dice el salmista, ¿cómo me escondo de ti? Si huyo detrás del mar, debajo del mar, ahí tú estás, detrás del monte, ahí tú estás, me voy detrás del alba, ahí tú te encuentras también, ¿cómo me escondo de ti, Señor? En conclusión, ¿qué yo quiero decir? Que no puedes esperar que tú te vayas de aquí con un expediente que no haya sido rescatado y resuelto, el Señor te dice la única manera de que a ti no te llegue juicio, sino galardón, después que ya tú no estés aquí, es teniéndome a mí en tu corazón, porque si no, a la gente que se va de la tierra sin Dios, le viene juicio, juicio por todo lo que haya hecho y por todo lo que le haya hecho a otra persona, ¿qué cree? que nadie lo supo, que nadie lo vio, pero Dios sí lo vio, lo que viene para la gente sin Dios que se muere es que, eso es lo que dice aquí, que dice que, mencionaron los 24 ancianos, el juicio de los muertos y el galardón de los fieles, de los santos.